¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí estamos una vez más con ViceZGames en un nuevo vídeo y esta vez toca Time to Aventuras en Minecraft que hace mucho que no subía esta serie y digo es hora de retomarla porque si no se me olvida por completo la serie y al final no la voy a subir, así que nada chicos vamos a empezar esta serie que la dejamos la última por aquí, el trayecto será muy largo de esta serie y nada vamos a continuar, a ver donde estábamos y vale estamos aquí, vale, rompe las hojas, si te caes podrás subir, vale me parece aquí que tenemos que hacer parkour, que lo dejamos por aquí, rompí las hojas y nada pues a retomarlo, a hacer parkour vamos, a ver que pone aquí nota de Finch, miradles ahí abajo sin poder subir traidores, es que yo aún el concepto de esta aventura no la entiendo muy bien va de Funch Finch y por completamente yo no sé quiénes son cuidado con el parkour, que a mí el parkour no es que se me dé bien pero a ver si averiguamos en esta serie un poquito más sobre la serie y todo eso porque aún no me he enterado del todo bien de lo que viene siendo la serie, cuidado por aquí vale, vale, a ver que hay ahí, seguro que hay lingotes hay 4 lingotes, 22 que llevamos ya a ver como salimos de aquí, mirad ahí está el TNT, mucho vicio como dije en la otra serie que hay por el TNT a ver como saltamos, ahí hay lava, como veis ha caído gotitas no, madre mía madre mía, vamos a empezar otra vez desde ahí a ver espero que no tarde una eternidad en hacerlo el parkour vale, buena vale, aquí como continuamos desde aquí pego un salto hasta ahí no uff, menos mal, menos mal por el agua que nos ha salvado vamos a subir, a ver veo que voy a tardar mucho en el parkour vale, por fin chicos me he caído ahí 50.000 veces así que ya estamos, he pasado esto, menos mal, he tardado lo suyo así que ya vamos a continuar, vamos a retomar esto que ya estamos a punto de, vamos, de llegar a la cima o no sé cuánto faltará más a ver, por aquí vale, cuidado uff, aquí viene lo serio vale, por fin, madre mía no hemos tardado ni nada vale, nota de firch no sé cuántos hay, hay firch punch, funch yo qué sé, no lo entiendo el concepto de la serie aún no como que no lo llevo aún a ver, vamos a dar nota de firch anormales vamos a dar a dar a dar un a dar un qué darle al botón vale, aquí hay un botón y ahí hay el TNT así que ya ya os podéis imaginar lo que pasará me imagino no, no vamos a darle mejor o sí venga, vamos a darle que caerá el TNT 100% seguro vamos a salir corriendo vamos a salir corriendo sal vámonos uff, madre mía ha llegado por aquí cerca el TNT madre mía esperar que voy a cambiar la configuración del ratón que lo tengo un poquito alto y dónde estaba controles aquí a 50 y ya está como lo tenía antes y ya está chicos deciros también de que estoy preparando una nueva sección como vi que os gustó lo del reto ese que puse que vamos a la mayoría de la gente que puntuó mucha gente y eso todas las vagonetas para nosotros puntuó muchísima gente y dije pues le habrá gustado esta serie a los chavales vamos a vosotros a los suscriptores y digo estuve pensando en hacer una sección a ver esperar un momento voy a bajar la música ahí vale pues dije os habrá gustado la sesión pues estaba pensando yo en subir otra y ya la estaba pensando durante un buen tiempo y ya la tengo planeada la serie así que de momento no os voy a decir de que serie se va a tratar pero yo creo que la serie os sacará una sonrisa os reiréis bastante es una combinación de juegos y todo eso que vamos ahí ya lo dejo no voy a decir nada más madre mía con los con los bugs esperad que me voy a subir ahí con los errores donde estábamos a ver que tengo más tierra vale aquí nos subimos a ver esperar que no tengo el creativo puesto madre mía se nos ha acabado a ver voy a coger un bloque de estos de tierra de grava vale ya está vamos a romper esto vale a ver otra vez este sitio madre mía ahora que me doy cuenta hemos vuelto al mismo sitio que habíamos vuelto antes en el que estábamos aquí a ver vale vamos a ir por aquí vale pon un pon un vagón y continúa tu viaje pequeño camino con tren por ahí ya no sé me imagino que no habrá habrá nada porque en la otra serie estuve ahí y no hubo nada más vagonetas estamos estamos con las vagonetas ya que íbamos a ver vamos a irnos de aquí vale vamos hay hay espera 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 madre mía no me quiero salir he visto un cofre ahí pero no me quiero salir del este porque con los errores a ver si me voy a salir del mapa y al final para volver ahí y todo eso mirad mirad veis los errores lo que os decía nos hemos salido del mapa pues vale chicos ya he entrado he vuelto a entrar al mapa porque por los errores y todo eso es flipante he tenido que romper esto así que nada vamos a continuar trampa no he podido hacer porque vamos he tenido que romperlo sí o sí que si no me he quedado fuera del mapa vamos ya estamos aquí un sitio un poquito raro no sé qué será vale una palanca aquí no hay nada vale a ver vale otra puerta vamos a ir un poquito despacio así para ver las cosas que hay sin arriesgarnos una ventilación a ver ahí va a ver que hay por ahí vale ahí clean de esta vale a ver y ahora dónde estamos otra palanca vale bien no hay palancas aquí ni nada chavales otro laberinto más como en el de libro pero este veo que un poquito peor vale más clean vale hemos abierto otra puerta rompamos esto a ver si hay algo por ahí cuidado vale pues de momento no sé qué puerta hemos abierto a ver si cómo cómo pasamos para allá ventilación ahí no había nada a ver no sé me estoy perdiendo chavales vamos a irnos yo no sé por dónde ir vamos a ir por la ventilación a ver si hay algo en la ventilación que vamos que no hay nada no veo nada vale esto no sé qué abrirá o vale vale más clay vale ya estamos en la cosa esa que hemos abierto antes es un lío completo lío vale nota del encargado desde que empezaron con los conflictos para no paran de llegar fincherianos se dejaron esta llave no sé para qué será tú parece la necesaria para abrir la prisión vale tengo dos antorchas de redstone una que vamos estamos ya toda la serie con ella y no sé para qué utilizarla la verdad y nada vamos a seguir a ver vale esto no sé qué parece que es vamos a seguir luego la leemos vale salida bloqueada por la infección raro ¿no? vale queja del encargado por culpa de la infección estamos atrapados esperábamos mejores servicios de nota de alguien por culpa de eso puncherianos nos nos infectados nos han infectado puncherianos infectados vale no nos dejan salir las ratas son ratas y deben ser eliminadas en la pizarra dice personas que sean infectadas y zombies zombificadas serán castigadas con la muerte no sé raro yo no sé quién son los zombies es que hay no sé si hay tres tipos de personas o por de alguna manera decirlo fincherianos puncherianos a ver esto las palanquitas estas vale hemos abierto estas puertas esperad vamos a ir antes abajo bueno ahí abajo no hay nada hemos leído todo y nada a ver para qué sirve este botón espero que no no haya tnts ni nada vale vale algo se ha abierto pero que se ha abierto a ver vale se ha abierto esa cosa vamos para allá eh cuidado madre mía menos mal que tenemos aquí las escaleritas vale hemos llegado hasta aquí nota quizá no quieres ir quizá no quieres ir al centro de los conflictos pon la vista en largo vale a ver ajustes de vídeo de vídeo donde está gráficos detallados alimentación yo lo tengo al máximo a lo largo vale más vagonetas que ya no necesitamos y esperemos que no ocurra mal lo de los errores estos estoy ya un poquito harto de los errores vámonos aquí en medio de los pasillos no me atrevo ni salir para nada pero para nada es que como me salga de aquí nos caemos los carteles voy a ver vale voy a investigar todo esto y encontrar a alguien a ver que pone ahora que tengo la llave puedo ir a las prisiones vale perfecto pero tenemos dos llaves que eso es lo bueno y esa llave la que no estamos utilizando pues para alguna puerta tendría que utilizarla y eso vale ya hemos llegado veis lo que os digo de los errores hemos aparecido así aquí como si nada vale esperaros que a ver como subo hasta aquí vamos a romper este bloque menos mal que no tarda mucho en romperse pero yo no sé yo no sé si es el minecraft mi minecraft o le pasa a todo el mundo o la actualización del minecraft vamos que tengo la versión 1.72 quita las nubes en opciones de video vale las nubes las tengo quitadas aquí un botón vale vale a ver ahí hay otro vale hemos apartado todo eso puf 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 madre mía el mapa no es grande ni nada lo que nos va a costar y lo que va a durar esta serie al parecer fue destruido buscaré otro camino vale esto ha sido destruido y otro el otro camino sería ese vamos no veo otra opción y como nos caigamos aquí el respawn vamos el save point lo tenemos en la otra punta del mapa uff 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 madre mía ahí he estado a punto de caerme ya y todo epa vale y ahora como pasamos para allá vale me imagino que cerrándola saltemos uff uff me he cagado ahí pero vivo vamos secreto por aquí y ahí que pone vaya este puente fue destruido vale al parecer no sé si hay no hay nada más pero secreto yo no sé que tiene que ver aquí no 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 hay nada no no hay nada vale es que es que el mapa está lleno más de está lleno pero de misterios no lo siguiente yo no sé hay demasiado misterios para mí en este mapa vamos al chaval que lo habrá construido pues le habrá costado pero un montón construir el mapa este y nada vamos a seguir haciendo el parkour uff vale cuidado ahora que no me quiero caer en la lava como nos caigamos no quiero aparecer en la otra punta el mapa uff uff vale ahí había algo no sé lo que era no quiero volver ya no puedo volver principalmente o si puedo volver pero no me quiero arriesgar vale entrada a la parte inferior del hospital pero esto no era una cárcel ¿no? decían que era una cárcel bueno pero en las cárceles también me imagino que habrá un hospital y eso vale por ahí o por ahí vale por ahí me imagino por aquí vale al parecer está todo destruido nota de punch finch punch y finch acaba de llegar finch acaba de llegar le atacaremos mientras intenta llegar a reunir con los suyos nunca pasará hasta los niveles superiores al puente vale vale a ver que dice aquí placa para abrir el puente deja cualquier cosa encima cosa encima vale otro misterio que tenemos por aquí cosa encima no sé vamos a darle a la palanca algo se ha abierto el que no lo sé aún pero deja a ver placa para abrirla el puente deja cualquier cosa encima a ver encima no sé no sé lo que se referirá a esto pero deja cualquier cosa encima no sé no hay nada no sé no sé no sé vámonos porque si no con el misterio estaremos aquí un par de minutos así que no quiero entreteneros vamos no quiero que os aburráis vale se ha abierto esta palanquita se ha abierto ahí vale vamos a ir con las escaleritas vale aquí hay más notas nota antigua los que trabajaban en el bloque de metal se creen superiores detesto que nos llamen los de las cloacas algún día las clases bajas se vengarán vale más o menos veo que están luchando los de la clase baja con los de la clase alta eso es lo que estoy pensando vamos que están luchando por vamos por ser más o menos tener los mismos derechos y todo eso es lo que me estoy pensando hay que tener mucha imaginación para esto que aún no sé no sé principalmente de lo que trata este mapa de aventuras vale vaya asco de lavabos tenemos los tenemos los trabajadores de aquí por lo menos no somos los de las cloacas vale cierto los de las cloacas son una clase social y los que están aquí son otra clase social no vamos eso es lo que me imagino dos clases sociales los de las cloacas y los que están aquí y no sé si serán los finch o los punch un poquito raro pero algunos son los ricos y otros son los pobres vamos una lucha de una lucha de clases estragos de estragos de esta calamidad ¿a qué se deben? vale a ver aquí sí que hay notas nota antigua los técnicos del hospital no somos bien tratados esos médicos se creen superiores pues nos ha prometido la igualdad vale vale punch me imagino que es con lo que va con las clases sociales más bajas igualdad la libertad pero a ellos no les interesa por eso se inició todo mira aquí mismo lo dice se ha iniciado todo eso por la lucha de clase se nos mandó sellar esta sala pero finch escapó todo el que pase morirá está lleno de trampas aquí dejo constancia de que la revolución comienza no descansaremos hasta derramar sangre vale pues el mapa de aventuras trata principalmente no sé si nosotros qué clases somos la clase bajo o la clase alta no lo sé vale diario de finch quien pensaría madre ahí hay lava madre mía le he dado al botón y se ha salido lava ahí vale diario de finch quien pensaría que media población se volviera contra nosotros esa esa maldita punch solo sabe fastidiar he de resolver esto buscaremos una salida aquí para llegar aquí para llegar a un piso superior vale vamos a ver por aquí qué hay no sé no hay nada no abajo seguramente que hay nada el TNT no se ha abierto paso vale y aquí que pone uy uy cuidado 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 a ver qué pone contra medidas contra incendios no usar vale una palanca vale se ha abierto una puerta y se ha encendido la luz la puerta de arriba me imagino vale vamos vale vale vaya este puente fue destruido madre mía con los puentes destruidos aquí que hay vale a ver otra cloaca más vaya está cerrado tendré que buscar otra entrada así sabré que les ocurrió a toda esta gente esa gente el desagüe de un hospital sí bueno esta vez el desagüe vale a ver si nos hemos perdido algo por ahí vale secreto por aquí vale por aquí no tenemos ninguna manera de pasar así que me imagino que será por arriba vale el desagüe de un hospital vale cuidado con esto cuidado que esto el creador vamos nos quiere fastidiar aquí un poquito a ver espero que no haya lava que también hay mucho vicio al lava al lava al lava joder dejarlo chaval como que en la otra serie de minecraft en los juegos del hambre que no sabía pronunciarlo estaba muy emocionado y the games me estaba criticando porque no sabía pronunciar esa frase vale siempre acabo metiendo las alcantarillas parece el acueducto que suministra el agua vale estos son las cloacas o el acueducto como se llame vamos eso es lo que pone aquí deja aquí tus pertenencias más valiosas volverás vale no no te voy a hacer caso porque yo soy el más chulo a ver si vamos a necesitar algunas de las cosas que vamos a dejar ahí y la vamos a fastidiar para volver hasta este punto vale esperaros vale nota nos han encerrado por seguridad han cortado el suministro de agua para que nadie viaje por él vale al bloque residencial que está cerrado y al comedor público que también está cerrado vamos habrá alguna salida por ahí arriba vale vale no te subas a un minicart no vale nota de encargado nos han bloqueado con un puzzle creo que creo que quieren que salgamos de aquí maldito finch y punch no saben estar de acuerdo vale aquí me parece que ahora quien es el malo vamos yo creo que finch es el malo que es el que vale no hay nada madre mía pensaba que había un baúl ahí o algo más carbón más carbón y más vagonetas con horno vale vamos a coger todas todas mucha avaricia que tengo yo y ya está ¿no? y hemos cogido todo de momento llevamos 24 lingotes de oro que no sirven de momento para nada que me imagino que eso será la puntuación final cuando acabe esta serie y nada chicos me parece que aquí voy a dejar esta serie por aquí este episodio y nada espero que os haya gustado darle like suscribiros para más series de estas y nada chicos nos despedimos aquí con By Z Games y nos vemos en el próximo vídeo adiós